Entrenamiento de Tucumán de gimnasia que se está preparando con todo para afrontar este fin de semana dos grandes partidos ante equipos realmente importantes como Estudiantes de la Plata para el sábado y San Lorenzo de Almagro para el domingo. La expectativa de un gimnasia que viene bien, que viene ganando en la Liga Nacional a dos. Sí, ya han pasado un par de días del triunfo en Catamarca que ha sido importantísimo. Ya empezando a pensar en los partidos que vienen, que es Estudiantes y San Lorenzo, que van a ser rivales duros. Lo del fin de semana ha sido un gran paso para acercarnos a lo que es la clasificación y bueno, este fin de semana intentar coronar eso con esos dos partidos que sí se dan. Creo que estaremos ya muy cerquita del primer objetivo. Bueno, han tenido una semana tranquila, mucha confianza en el equipo, ¿no? Les digo estas victorias. Sí, sí, es un equipo que es joven y este tipo de partidos con estos equipos de este calibre te posicionan y te dan un parámetro de dónde estamos. Sí, la verdad que creo que nosotros que venimos haciendo las cosas bien y yo creo que si seguimos trabajando como lo venimos haciendo podemos aspirar a algo más y si Dios quiere podemos aspirar al objetivo nuestro que es clasificar para el próximo cuadrangular y mantener la plaza para la próxima Liga, ¿no? Bueno, ¿ya están adentro o cuántos sets deben sumar para clasificarse? No, no, todavía no estamos adentro. Nos quedan, bueno, dos rivales este fin de semana que son Estudiantes, el sábado, el domingo con San Lorenzo y bueno, ahí ver cómo nos va y tenemos que esperar los resultados de los demás. Pero yo creo que hacemos las cosas bien, yo creo que tenemos todas las posibilidades de entrar a la siguiente fase. Bueno, Ignacio, como jugador de la casa, ver la cancha llena, ver la gente contenta, bueno, eso también los pone bien arriba, ¿no? Sí, yo creo que hay mucha familia acá que vienen a ver todo el club, así que recién vamos jugando dos partidos locales y la verdad que las dos veces vino mucha gente, así que nos quedan cuatro partidos locales todavía y esperamos que nos sigan acompañando, sabemos que falta mucho, pasito a pasito, así que tranquilos por el momento.